Música Música Una linda guacheña me está robando la vida Una linda guacheña me está robando la vida Por el beso que le di en una noche de luna Por el beso que le di en una noche de luna Una linda guacheña me está robando la vida Una linda guacheña me está robando la vida Música 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 Esa parejita Esa parejita, 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 parejita Una linda guanqueria Me está jugando a la vida Una linda guanqueria Me está jugando a la vida Con el beso que me di En una noche de luna Con el beso que me di En una noche de luna Ay, 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 guanqueria En una noche de luna Ay, 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 guanqueria En una noche de luna Así, 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 así ¡Eso es chelita! En una noche de luna En una noche de la que vamos a En una noche de luna Con el beso que me da Y así, así ¡Suscríbete!